Me juraste amor, amor eterno Y que pronto olvidaste tus promesas Desvaneciendo con tu acción las ilusiones Y los sueños que un día nos juramos Pobre tonta creyendo en tus mentiras Mientras tú jugabas al amor Con mi tristeza voy camino a la locura Sin comprender que fue lo que pasó Con mi tristeza voy camino a la locura Sin comprender que fue lo que pasó ¿Cómo es posible que me cruce contigo? Un ser sin corazón Pero la vida tiene sus cosas Y el mal que hagas lo has de pagar Solo y vacío te acordarás de mí Y del amor sincero que un día yo te di Me juraste amor, amor eterno Y que pronto olvidaste tus promesas Desvaneciendo con tu acción las ilusiones Y los sueños que un día nos juramos Pobre tonta creyendo en tus mentiras Mientras tú jugabas al amor Mientras tú jugabas al amor Con mi tristeza voy camino a la locura Sin comprender que fue lo que pasó Con mi tristeza voy camino a la locura Sin comprender que fue lo que pasó ¿Cómo es posible que me cruce contigo? Un ser sin corazón Pero la vida tiene sus cosas Y el mal que hagas lo has de pagar Solo y vacío te acordarás de mí Y del amor sincero que un día te ofrecí Solo y vacío te acordarás de mí Y del amor sincero que un día yo te di